Ya la onda tropical que durante el día de ayer cruzó sobre nuestro territorio se ubica en el canal del viento. Ya se está alejando del país, pero dejó a su paso bastante humedad. Se registraron unos 178 milímetros acumulados de precipitación. Y bueno, esta fue la razón por la que vimos estas severas inundaciones durante el día de ayer. Para el día de hoy, toda esta humedad que ha dejado la onda tropical y también una vaguada que todavía incide en las condiciones meteorológicas en el área, pues van a continuar generando dos lados importantes, que también descargarán fuertes agoceros, tormentas eléctricas, y rafagas de vientos a varias provincias que incluyen el Gran Santo Domingo. También atrasales como San Pedro de Macloris, Monteplata, Tomayor, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Noel, Puerto Plata, Espallá, Santiago, Elías Piña, Elabón, entre otras. Debido a esto, la Named mantiene los avisos ante posibles inundaciones en varias provincias. Los avisos a la entidad meteorológicos. Y bueno, se espera que estas lluvias estén presentes durante el día de hoy hasta bien entrada a la noche. Sobre todo en áreas aquí del Gran Santo Domingo. Van a estar ocurriendo aguaceros dispersos de manera intermitente. Ya hasta bien entrada a la noche. Y es para mañana, sábado, cuando se prevé que tanto la onda tropical como la vaguada se alejen completamente del área. Por tanto, va a reducirse de manera significativa el contenido de humedad y también, por lo tanto, las precipitaciones. Ya para mañana se esperarían solamente algunos aguaceros aislados en la tarde, hacia algunos poblados en la coleyera central, en el nordeste y otras zonas del interior del país. Y para hoy, ¿cuál es el acumulado que se espera de lluvia? Para hoy todavía, debido a la humedad que persiste en nuestra masa de aire, pues habrían acumulado que seguirán siendo significativos. Podrían ser un poco menor que los del día de ayer, sobre todo en el Gran Santo Domingo, pero todavía se esperan lluvias que pueden rondar los 50 a 100 milímetros de acumulado. Por lo tanto, es importante que estas personas que residen en el Gran Santo Domingo, que se desplazan por la ciudad capital en horas de alta movilidad, pues traten de tomar las precauciones de este lugar. Y aquellos residentes también en zonas cercanas a San Río, San Bellos y Cañadas, pues que estén atentos a las directrices que estarían emitiendo las instituciones de protección civil. A las pequeñas y medianas embarcaciones, ¿cuál es el aviso que se mantiene? Bueno, pues se mantiene el oleaje anormal, sobre todo en las condiciones suroeste de la costa caribeña del país. Zonas cercanas a Marahona y Pedernales, sobre todo. Por lo tanto, sigue la recomendación de navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse más adentro. Hasta tanto, estas condiciones se retornen a la normalidad. Gracias.